¡Puro pinche becamaniaco, compa! ¡Puro pinche becamaniaco, compa! ¡Y arriba, Michoacán! ¡Mezcladito, compadre! ¡Desde el pueblo mágico! ¡Que quema, Michoacán, México! ¡La mezcla perfecta de Beca System! ¡El auténtico sonido discoteque! ¡Puro para y puro becamaniaco! ¡Suénale! ¡Especialmente la salud para toda la banda de Gaché Fidish! ¡Puro que quema, Michoacán! ¡Especialmente el programa damos los saludos para mi cuate! ¡De Jesús Morales! ¡De Jesús Morales! ¡Puro que quema, Michoacán! ¡A mi cuate Martín, ahí en la Ciudad de México! ¡Para toda la banda, para toda la banda chitoca de San Juan, York! ¡Saludos, mi gente! ¡Para todo el staff de Camaniaco, para el ARI, para el Ángel, para... ¡Para Juanito! ¡Y toda la familia Sánchez! ¡Saludos, compa! ¡Para mi cuate, el único y el auténtico! ¡Y para Don Osco! ¡Ay, en Pulina! ¡Súbale, compadre! ¡Y vuelvo a decir especialmente para... ¡El saludo cordial para Iremín García! ¡100% de Camaniaco! ¡Para Carolina y para Mayra, Yankee Gilman! ¡Para el mejor fotógrafo del mundo, Fernando Guini! ¡Especialmente para mi gran amigo, mi cuate, mi gran cuate, el Conde! ¡Eso es, Gustavo! ¡El Berto Rentería! ¡Escucha mi canto! ¡Para Rubí, San Frito Acosta! ¡Milagritos del Toro! ¡Allá con el clarín! ¡Y el saludo más que materno para toda calle! ¡Banda realmente siento, siento! ¡Beca Maniacos de Corazón! ¡Vamos a darle buena música, compadre! ¡Vamos a darle! ¡Aquí suena! ¡Y suena más que bien! ¡Y esto es... ¡Beca System, el auténtico sonido discoteque! ¡Suénale! Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Y así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se tapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le suena lo que era La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento mientras viene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Ya todo se ha dicho, ya todo se ha escrito Ya todos lo saben que más les platico Un hombre muy fino, agregado y canico Hijo de los llanos y del cajoncito Hasta Pancho Villa, justicia va gente Gente inconveniente, traidores corrientes Aunque no soy villa, también soy valiente Y cuando me buscan lo mismo Levanto, torturo, ejecuto y entierro en valiente Yo no era maldito, los perros me hicieron Yo era campesino y también ganadero Al matar a mi hijo no saben que hicieron Querían ver al diablo, pues lo consiguieron Hijo tan querido, era solo un recuerdo Un acordeo triste quedó sin su dueño Pero los culpables ya están en el fuego Los mandé sin ojos, sin piernas, sin brazos En varios pedazos, al mismito infierno Aquí les presento una nueva propuesta Aquí les tenemos un par de respuestas Aquí les advierto que no somos huevo para trabajar Aquí les cruzamos fronteras de lleno Aquí les afirmo que yo soy el dueño Aquí les menciono las reglas de plaza Y el plan de atacar Aquí les camina en derecho las patas O luego tropiezan su nada más rata El poder que reina el cartel de la Juana Se ha de respetar Aquí les demuestro Aquí les advierto Aquí les presento una nueva Tijuana En donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando Y en cada palabra yo sé lo que hago Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les afirmo Aquí les afirmo que tengo el respaldo Una escuadra super rayo Las canchas doradas Búsquenle por otra parte Yo no doy quebrada Para ni una trampa Me gusta andar encillado Encillo a mi plebada Traigo más lumbre que el diablo Si quieren le calan A ver si me aguantan Más te enseñan los desengaños Que los mismos años Joven pero bien curtido Para el contrabando Que les quede claro Mi afa me dio licencia Para andar chambeando Con la firma autorizada Y mínimo el capo Así o más claro Y en mis fiestas siempre Y banda los norteños Las guitarras me alegran Jesús Ojeda y sus parientes Los de Nima siempre jalo Los tucanes casi diarios También la recono Y los nuevos rebeldes Tírate de un puente Si lo quieres No voy a volver Córtate las venas Si prefieres Haz lo que tú quieras Con tu vida Yo voy a volver Esta es nuestra última despedida No puedo tomar con mis amigos Porque me armas un relajo Das vergüenza con tus actitudes Creo que has caído muy bajo Dices que si no vuelvo contigo Vas a pegarte un balazo Yo no quiero una loca En mi vida Que se lleve amenazando Ni que fueras la única en el mundo La neta contigo Zafo Reflexo de un hombre golpeado Ahora yo obedezco Las reglas del mayo Las reglas del mayo El sexto sentido Encendido Por eso yo miro Más para advertirlo No mato inocentes Camino hacia enfrente Peñarazo y el 20 Practica frecuente Preparo mi gente Camino a mi pueblo Camino a mi pueblo adorado Mi rancho en Italia Para darme un descanso Niveles, equipos y rangos Lujos y modales Como un siciliano Mi jefe el padrino Don Juancho y Nachito Don Juancho y Nachito Nos van el chapito También la familia es parte del equipo La última sombra ahora me han apodado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos, veloz al matarlos No conozco bocas que puedan contarlos Me como sus almas y no soy un mago Testigo presente del juicio Presencia de muertos aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos maneja el amigo En un pueblito en Sicilia Un hombre empezó las cosas Fue el padrino en la familia Y fundó la cosa nuestra Desde Italia a Nueva York Tráfico vino y tabaco Fue el primer capo de capos Fue el primer capo de capos En Colombia fue escobar Con poder y con dinero De la cocaína el zar Por el mar y por el mar y por los cielos Plata o plomo fue su ley Temible cobrando cuentas Para algunos fue muy cruel Y para otros es leyenda Y para otros es leyenda Saben que me entero se insultan al gordo También por el cuatro yo brinco y respondo Seré chaparrito Más no subestimen Que les puede ir mal Me apodan el cheyo Los marcan al radio Es para avisar Cuando entran los contrarios No pierdan el tiempo La plaza es de alguien Y así seguirá Centrando al girante Como un overón Paseando en mi rey Se retrasa un combo Y tal vez en terreno Rumbo para la sierra Cuando hace calor Soy acelerado Y a veces calmado Cuando se ha ofrecido Nunca me he rajado Proteto el imperio Lobo de veneno Soldado imperial Todos piensan que el muchacho Es muy calmado Porque a veces lo ven serio O de la bola apartado Y tal vez lo ven pensando Pero no es que sea calmado Es un hombre reservado Que con una cinco o siete Cuida la espalda del chavo Como una pantera Siempre anda de negro Intimida con su corte Y su cachucha Siempre al ras de la mirada Maneja muy bien las armas Le da igual cortas o largas Es el compas Samuel Fuentes El muchacho de la barba Cataloga más allá de una mirada El colmillo va creciendo Y sus instintos Se apaciguan con las balas Así es el bar de espaldas El muchacho de la barba En Jesús María y Padrino Un león gordo lo respalda Que bueno que se hizo noche Para empezar la longuera Vayan trayendo los botes Agarra a la borrachera Tráeme y tráiganse unas tontas Pa' gustarlas de adevera Que no falte el aditivo Saben que soy cocaíno La mandíbula entumida Así me gusta traerla Los dedos engarrotados Rígidos como las piedras Con los ojos bien volteados Y la mirada desviada Quiero ponerme bien guay No bien loco Bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando Siento mucho escalofrío El cuerpo me está temblando Me siento muy alterado Siento estarme acalambrando De tanto que